Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Domingo 17 de septiembre del 2023, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Arrancamos con una noticia triste. Murió en las últimas horas el señor Levi Suriel Gómez. Era presidente de la circunscripción número 2 del exterior, miembro de la dirección central y diputado de la patria, miembro de la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo se une al olor que embarga al señor Suriel a sus familiares. Un miembro importante de fuerza del pueblo, amigo del presidente Fernández, de un hombre que dio el paso. Mucha gente no se atrevía a darlo. Del morado al verde. Paz al alma del señor Levi Suriel Gómez. Inmediatamente Lionel, que estaba en Nueva York, pues escribió un Twitter ya que Levi Suriel vivía en Puerto Rico, aunque ha sido mucha vida en República Dominicana. Lionel escribió en Twitter profundo pesar por el fallecimiento de mi gran amigo y compañero Levi Suriel Gómez, ex diputado de la patria, miembro de la dirección central y alto dirigente de la fuerza del pueblo en Puerto Rico. Nuestra solidaridad con su entrañable familia. Descanse en paz, amigo y hermano. Son las palabras de Lionel Fernández, otro que escribió sobre la muerte de Suriel Gómez, es Radamés Jiménez. Dice, la fuerza del pueblo acaba de perder un dirigente excepcional, mi hermano, amigo y compañero de mil batallas. Levi Suriel, descansa en paz, hermano del alma. Tú vivirás eternamente entre nosotros. Así lo despiden las principales figuras, pues de fuerza del pueblo a su compañero. Mucha gente falleciendo en los últimos días. Cuídese, amigo. La vida es una en esta. Vendrán otras, pero una. Bien, ahí está el Joe Biden. ¿Y por qué le tengo a Joe Biden ahí? Bueno, porque Estados Unidos incluyó a China y a República Dominicana. Sí, a República Dominicana. Le devuelven la pelota a Binader y al gobierno, que vive hablando de que ellos tienen eso controlado. Pues Estados Unidos le devolvió la pelota. ¿Y de qué forma? Porque incluyó a República Dominicana en la lista de productores y tránsito de drogas. Yo creo que lo de productores, si se está produciendo droga en República Dominicana es en menor cuartía, pero el problema está en el tránsito de las drogas. Y ese tránsito que se iba fuera del país totalmente, pues ahora le pagan a los trabajadores de los narcos en República Dominicana con especies, con cantidades de droga. Y esa droga, entonces, ellos la hacen efectivo ¿cómo? Distribuyéndola y haciendo, creando hábitos en la sociedad dominicana de ese mal que golpea a las principales naciones, especialmente a los Estados Unidos. Pues fíjense bien, amigos. La lista de países de mayor producción y tránsito de narcotráfico elaborada este año, para que Binana no diga que eso es del 21 o del 22. Está formada por Afganistán, Bahamas, Bélice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, la India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Entonces vamos bien, vamos caminando, ya aparecemos dentro de los principales países de tránsito de drogas, aunque se coloca dentro de los principales países de productores y tránsito de drogas. Esa noticia es calientita, una noticia del fin de semana, que el presidente Biden, pues, envió al Congreso de los Estados Unidos para que se tomen pie. Que el gobierno dominicano, entre otras naciones, pues, pasa a ocupar la lista de mayores productores y tránsito de drogas. Repito que lo de productores no es el target dominicano, sino es el tránsito de drogas, el Caribe. Lo cogen el Caribe como tránsito y desde aquí, pues, surgen bandas también que distribuyen esa droga en República Dominicana. Una noticia que ha llamado mucho la atención y es porque guerra avisada no mata soldados, sino es por descuidado. Y el caso del gobierno dominicano se pasa de descuido. ¿Por qué yo digo eso? Los trabajadores del metro, que tenían 16, 17, 14, 12 años ya especialistas en su ramo, pues, fueron despedidos porque estaban exigiendo mejoras en las condiciones de su trabajo, incluyendo baños y un espacio para poder comer en sus turnos. Cuando terminaban los turnos, almorzar ahí, bueno, en 30 minutos sale el otro, bueno, déjame comer y etcétera, etcétera. Eso se le fue negado y más bien fueron muchos cancelados sin pagarle, dicho sea de paso, las retribuciones que le confiere la ley. Pues, ¿qué pasó? Empezaron a sacar eso, dieron un target para los compañeritos de la base del PRM de colocarlos en el metro porque a fin de cuentas es como un burro, ¿verdad? Eso se maneja según los PRMistas y el señor Abinader, cualquiera le da para adelante a eso. Desde hace mucho el metro ha tenido desde tardanzas, desde todo tipo de problemas administrativos y todo tipo de problemas para cumplir con los horarios establecidos. Pues bien, si usted no lo sabía, pues en el fin de semana dos trenes colapsaron. ¿Por qué colapsaron? Porque el personal que tiene no está instruido para eso y por más que a uno le cueste decir, pues lo cierto es que están en otras cosas, distraídos muchas veces. Les voy a presentar algunas imágenes que prueban lo que yo estoy diciendo. Fíjense bien. Miren, miren lo que dejó el accidente. Parte de lo que dejó el accidente. Ustedes van a ver personas heridas, pero otros tuvieron que ser sacados más rápido por la gravedad de las mismas heridas. La gente se ha ido evacuando, una chica está en el piso. Tuvo un accidente, imagínese. Luego, lo último que no se me ha ido, gracias a Dios, a morir, a ver, hay gente que también no se me ha ido. 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 Bien, lamentable esa situación. Ojalá que se restablezcan todos los heridos. Y es la primera vez en República Dominicana que el transporte masivo de pasajeros del metro, pues, colisiona dos trenes. Y eso dice mucho, mucho, mucho y habla muy mal de la administración presente, del metro. Miren otro punto, ya viéndolo desde fuera, cómo quedaron los trenes. Están chocando los dos metros, no vean cómo están la gente allá arriba, abriendo hasta la puerta. Abriendo la puerta, miran un seme de arriba. Los dos metros chocaron aquí en Villa Miami. Uno oí, otro venía, se salió del carril. Está aquí frente a Betilde, por otro lado. Y ahí está. Usted sabe a la gente de arriba cómo están. Están asustados, miran el seme de arriba. Abriendo la puerta, así que nos vemos luego. Ustedes saben de qué. Y si lo quiere ver, entonces desde fuera, miren. Siguiente estación. General Gregorio Luperón. Es decir, un asunto que deben tener un personal consciente de la responsabilidad que lleva, porque lleva cientos, miles de personas, dependiendo de los vagones. Usted encuentra una compañerita que con seguridad del PRM, pues chateando, fíjense, escribiéndose por WhatsApp, fijándose en todo menos en lo que tiene que fijarse. Siguiente estación. General Gregorio Luperón. Por más que le duela, señores, esta administración es un desastre, por donde quiera que usted la corte. No saben gobernar. Son inescrupulosos. No son confiables. Bien, un tuit de Roberto Rosario. Escribe muy bien todo eso. Dice, la irresponsabilidad de este gobierno de Luis Abinader es ilimitada. El choque de los vagones del tren es su exclusiva culpa. Dice, uno, falta de mantenimiento. Dos, falta de capacitación del personal. Tres, nula supervisión. Cuatro, descuido en los sistemas de seguridad e infraestructura. Cinco, los sistemas de alarma antes del accidente no fueron detectados. Lo mejor de esto es que los voceros del gobierno están tratando de justificar y buscar culpables, teniéndolo al lado. Y eso es de todo aquel irresponsable. Cometen sus diabluras, fallan administrativamente y entonces comienzan una caza de brujas inexplicable. Vamos al cambio. Retornamos en breve. No se muevan.